Hace siete años, Ana de la Reguera creó la Fundación Veracruzana con el propósito de brindar apoyo a los damnificados por el huracán Carl, que causó daños en el 68% del territorio de Veracruz. En ese entonces y tras cumplir su objetivo, la actriz mexicana tenía dos opciones, concluir las labores de la asociación o seguir adelante impulsando otros proyectos. Bueno, empezó a través del huracán Carl, pero después abrimos una casa de cultura y capacitación dentro de la antigua Veracruz y tenemos residencias para artistas. Entonces ya llevamos muchos años apoyando a artistas que residen, que dan cursos a la población, que nos dejan siempre una pieza y que además les damos exhibiciones en nuestra casa de cultura y los apoyamos para que la gente compre sus piezas, etcétera. En el marco de la subasta de jirafas de Glenmorangi, organizada por Glenmorangi y Amoato Estudio en beneficio de Veracruz, Ana, la actriz explicó que por tratarse de una fundación con unos fines culturales, artísticos y educativos, todavía resulta más complejo encontrar gente que done, al no ser una cuestión de emergencia. Es muy complicado porque pides la ayuda y tienes que estarla pidiendo constantemente, entonces a veces amigos, empresas también quieren apoyar a otras cosas o ya no quieren apoyar a la causa y es complicado, tienes que estar siempre buscando nuevas fuentes, que son las mujeres las que más han beneficiado de nuestros programas y que cada mes las llevamos a Veracruz a que vendan lo que hacen. Entonces nosotros tratamos de que, por ejemplo, en la antigua hay un río, entonces el lirio acuático lo aprenden a disecar y con el lirio que no les cuesta nada el material, hacen bolsas, zapatos, artesanía y se benefician para tener un mejor ingreso. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Eric Gómez, Notimex.